Hola que hace como estas mi nombre es Denilson Bergis y traigo un nuevo video para el canal Estoy celebrando lo que vienen a ser los 400 suscriptores y de fondo en el video solo te puse una imagen que dice Hola me dejarías tu pregunta, todas saldrán en el video Pues ya como dice en la imagen solo dejame tu pregunta lo que viene a ser este En los comentarios, acá abajo en los comentarios, en la cajita de los comentarios Dejame tu pregunta, inquietud o duda que tengas sobre mi Y yo la responderé, así de fácil y sencillo querido amigo mio Y no te olvides de difundir este video de aquí por Facebook o por Twitter o por donde más se conectes Con tal de, quiero que me lleguen algunas preguntas y tratar de contestar algunas preguntas Ya se que por ahí he visto algunas preguntas en otros videos pero pues Osea quiero que dejen todas sus preguntas en este video porque Buscar videos en otros videos, osea preguntas en otros videos me hace como que Un poquito largo entonces, mejor todas las preguntas en un solo video pues Y pues nada, solo que estoy muy feliz de haber llegado a los 400 suscriptores Pues a los 400 suscriptores pues porque osea Osea yo lo había pensado pero no lo había pensado que se iba a cumplir Sabes pensé que llegaría en un momento pero bueno llegó a los casi al año Cuatro de mis suscriptores casi al año Pues osea no me interesa como quien dice tener bastantes suscriptores Que tener hacer el sub por sub que es algo inutil pensándolo bien Porque solo se suscriben por un día, que verán tu video solo un día Pues no, algunos de mis 400 suscriptores tengo 200 fieles, osea la mitad son fieles Lo demás se suscriben por interés o yo que se Así que si eres mi suscriptor, mi suscriptor fiel Que me sigues desde hace mucho tiempo, osea desde que tuve 100 suscriptores 50 suscriptores y me sigues desde hace ahí Pues de corazón te amo Y pues que acaba de pasar, se acabó la música Joaquín, se me acaba la música, que no me la puedo creer Pues nada este, ya sabes que somos 100 suscriptores apenas en este video De aquí, en este video, en este canal somos 400 suscriptores Ojalá Dios quieran unos 5, 10 años poder llegar al millón Perdón que casi me muero, no tengo la garganta, estoy enfermito Ojalá algún día poder llegar al millón de suscriptores Y pues nada, solo déjame tu pregunta acá abajo en la caja de los comentarios Que yo me descargaré de responderla Y cuídate mucho, adiós ¡Gracias!